Estimados maestros, estudiantes, colegas interesados en la educación, pues nuevamente estamos aquí en el ILSE, desde el EDULAB, el Laboratorio de Innovación Educativa, con nuestra tradicional conferencia del primer lunes de cada mes. Hoy tenemos un invitado muy especial que les va a interesar mucho, porque concurren en él varias competencias muy interesantes. Él no solamente es experto en tecnología educativa, sino es maestro también, lo cual quiere decir que conoce el trabajo desde el aula, desde el interior de los centros educativos, pero además se ha especializado. Rodolfo Vega, que él es chileno, pero tiene ya más de 20 años viviendo en Pittsburgh, Pensilvania, Él estudió para ser profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene el máster en Educación, también por la misma Universidad de Pittsburgh, y actualmente es candidato a doctor por esta universidad. Actualmente él trabaja como director adjunto de programas para Latinoamérica en el Instituto de Tecnologías de Lenguaje de la Escuela de Ciencias de Computación, en la Universidad Carnegie Mellon. Él es experto en métodos cuantitativos y cualitativos y etnográficos para la recolección y análisis de datos, para el desarrollo de sistemas inteligentes, interactivos, aprendizaje automático y lingüística computacional. También es un experto, como ya les había mencionado, en tecnología, diseño curricular, metodologías de enseñanza y aprendizaje. Entonces, toda esta experiencia que él tiene, además en distintos sistemas de educación formal, no formal, y bilingüe intercultural, la va a compartir el día de hoy con nosotros a través de esta charla sobre el potencial de las tecnologías de lenguaje. Yo los invito a que aprovechen toda esta sapiencia del doctor Vega, que participen con nosotros a través del correo electrónico, del Twitter o del teléfono, inclusive, y que se comuniquen con nosotros. En esta ocasión, Rodolfo lo vamos a ver a través de una grabación que él hizo a finales del año pasado, estuvo acá en México, le pedimos de favor que nos grabara esta participación, ahorita la vamos a retransmitir, pero al terminar esta, ustedes tendrán la posibilidad de comunicarse vía a distancia con él, a través de sus preguntas y comentarios. Entonces, no desperdicien esta oportunidad, participen con nosotros, comentarios, dudas, etc., a través de las direcciones que van a estar apareciendo en los supers. Y pues no me resta más que darle las gracias a Rodolfo Vega de estar con nosotros a distancia y de haber grabado su participación. Y vamos a pasar a ver la grabación. Hola, yo soy Rodolfo Manuel Vega, vengo de una universidad en Estados Unidos, Carnegie Mellon University, y estoy trabajando en el Instituto de Tecnologías del Lenguaje de la Escuela de Ciencia de la Computación. Nosotros nos dedicamos a desarrollar tecnologías de punta, que son las tecnologías del siglo XXI, y específicamente relacionado con el lenguaje. El lenguaje tenemos que considerarlo como una de las tecnologías más básicas y fundamentales que la especie humana ha ido desarrollando a través de su historia en esta Tierra. El lenguaje se origina fundamentalmente de una serie de sonidos. Los sonidos tienen ciertas distinciones, y a esas distinciones nosotros las hemos ido parcializando en pequeños trocitos que nosotros podemos denominar sílabas. En términos técnicos se le llama fonemas. Cuando se junta un sonido con otro sonido, y luego este pares de sonidos ya se juntan con otros y forman una estructura que llamamos palabra. La palabra con otra palabra tiene una estructura específica, y esa estructura específica nosotros la llamamos oración, y la oración tiene parte de la oración. Esto lo aprendimos cuando estudiamos tempranamente en la escuela castellano, el curso castellano, creo que en México se llama el curso español, y lo estudiamos bajo gramática, son las partes de la oración, es decir, el artículo, sustantivo, adjetivo, más bien el verbo, la acción del sustantivo, el adjetivo, etc. Esa estructura técnicamente se llama sintaxis, y toda esa estructura y todo ese conjunto de sonidos tiene significado, es decir, tiene un mensaje, lo que yo estoy usando ahora, es decir, estoy transmitiendo contenido, mensaje, etc. Ese es el lenguaje, el lenguaje verbal, pero el lenguaje verbal tiene movimiento de mano, tiene movimiento en el rostro, tiene gestos, eso es el lenguaje no verbal. Nosotros vemos esos dos tipos de lenguaje, capturamos el lenguaje oral, el de sonidos, capturamos el lenguaje no verbal, el de los gestos, pero el lenguaje dentro del sonido tiene lo que se denomina acústica, capturamos el sonido, la acústica. Pero también el sonido no solamente generado por mí, sino ese sonido que se produce al ir mi palabra y chocar contra los muebles, contra las murallas, etc. Todo eso es capturado y lo procesamos en máquinas, que son generadas y construidas, imitando en lo posible el cómo nosotros funcionamos, cómo funciona el ser humano para escuchar, para memorizar, por lo tanto la máquina tiene memoria, la máquina tiene sensores, con los cuales escucha todo este sonido, es capturado, es procesado desde la memoria del computador a través de programas de procesamiento. Todo eso es parte de lo que denominamos tecnologías. Tenemos una tecnología que es lenguaje y luego tenemos otra tecnología que son las máquinas que capturan ese lenguaje, que lo organizan, lo interpretan y luego lo ponen al servicio de la comunicación. La comunicación entre las personas a través de una máquina, la comunicación de una máquina con personas, por ejemplo, cuando ustedes llaman por teléfono, pueden verlo en el caso de una respuesta al otro lado, donde claramente, en algunos casos, en lo más primitivo, en lo más básico, claramente distinguimos que es una máquina que no responde y a veces nos llega a enojar cuando nos dice muy buenos días, si usted desea, no sé, hacer tal cosa, marque uno, si desea hacer lo otro, marque dos, etcétera, etcétera, hasta llegar al número 100 y ahí cortamos, ¿no? Bueno, no tan así. Y las más evolucionadas a veces cuesta distinguir que es una máquina al otro lado porque va entendiendo lo que estamos conversando. Esas son las tecnologías ya del siglo XXI, la que varios de nosotros denominamos tecnologías ya de la mente, porque estamos entendiendo mejor cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona la mente, las emociones, cómo transmitimos emociones a través de los gestos, cómo transmitimos emociones a través de la palabra, usando palabras específicas de connotación emocional, pero también cómo transmitimos emociones con los sonidos de las palabras, con los énfasis que le damos, etcétera. Todo eso es parte de tecnología del lenguaje que es lo que hacemos en el instituto nuestro. Ahora, todo esto evidentemente tiene muchas aplicaciones y podemos verlas en muchas partes, ya vi un ejemplo con respecto a los teléfonos, a la atención al público en forma automatizada. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando abren el teléfono celular y se encuentran con programas como Sirix u otros, donde ustedes apretan un botoncito y dan, por ejemplo, la dirección de una casa donde quieren ir a la aplicación de mapas, o cuando ustedes, ya también apretando un botoncito, hacen una pregunta y la máquina o responde verbalmente, a través del sistema de sintetización de voz, o me abro una página web con la información que yo estoy buscando. Todo eso es parte de tecnologías del lenguaje. Pero yo quiero enfocarme ahora a las aplicaciones que podríamos tener y que tenemos para mejorar la educación, y especialmente algo que es bastante pertinente a nuestro quehacer en países como el caso de México, como el caso de Chile, como el caso de los países centroamericanos, andinos, donde hay una población indígena bastante considerable, y en algunos de ellos, países y regiones, son las poblaciones mayoritarias y que hablan su lengua nativa. Nosotros estamos en condición, y hemos hecho, y hemos trabajado en varias de estas lenguas, para crear sistemas de traducción simultánea, en lo cual una persona habla su lengua nativa y el sistema ya traduce simultáneamente y produce, ya sea en texto o verbalmente, ya en otro idioma. Por ejemplo, yo estoy hablando en Mapudungún, que es la lengua del pueblo Mapuche, del sur de Chile y del sur de Argentina, y al otro lado la máquina me estaría, ya, hablando o saliendo, ya, la traducción en castellano, por ejemplo, ya sea leyendo en castellano un texto, o hablándomelo directamente. Y eso con mayor o menor precisión. Ustedes pueden ver algunos ejemplos de eso, ya, en Google, ya, y varias otras empresas. las tecnologías que están detrás o de fundamento de estas aplicaciones o de estos programas, las hemos creado en nuestro instituto, que es nuestra especialidad, ya. Para la educación intercultural bilingüe, nosotros podemos ser una tremenda ayuda y un tremendo apoyo, tanto con los procesos de reconocimiento de voz, ya, automatizado, es decir, la máquina reconoce, la voz reconoce el lenguaje, como en la traducción simultánea, como en la creación de diccionarios interactivos, que pueden estar fácilmente puestos en los teléfonos celulares, por ejemplo. Y con eso quiero decirle que no estamos sujetos a un computador que esté en una mesa o a un laptop relativamente grande. Cualquiera de estos medios pueden ser usados hoy día como los medios para la comunicación humana y para tener bases de datos, para tener diccionarios y todo eso que nos ayuda. ¿Ya? Pero tú, para ser eficientes estas tecnologías, no puede ser solamente el trabajo de un experto. Aquí no son solamente cientistas de la computación, programadores, probablemente diseñadores gráficos, sino que, si vamos a usar esto en educación, tienen que estar los educadores ahí presentes como parte principal de un equipo interdisciplinario. ¿Ya? Así que el tema de lo interdisciplinario, que también es un tema de interculturalidad, también tiene que ver con el tema de multilinguaje o bilingüismo o trilingüismo. Porque esos profesores que tienen que estar ahí tienen además que ser profesores nativos, hablantes nativos de la lengua, en la cual nosotros estamos desarrollando los productos. Lo interesante hoy día, del tipo de tecnologías que se está desarrollando y que son las tecnologías de la mente, como yo decía, y que trabajan en modelar e imitar de alguna u otra manera cómo funciona el cerebro humano, pero esta vez en una máquina, ¿ya? Hacia allá vamos, necesita la interacción con personas que hablan, ¿ya? Y que tienen el conocimiento profesional, en este caso educadores, con lengua nativa, que puede ser de lengua náhuatl, castellano, inglés, alemán, etcétera. Podemos producir sistemas de aprendizaje, ¿ya? De dos idiomas, de tres idiomas, de cuatro idiomas, dependiendo de la capacidad de las personas y de las estrategias pedagógicas que los expertos en educación son los que van determinando, ¿ya? Y las técnicas relacionadas con esas, de acuerdo a los ámbitos de desempeño de los profesores o de los maestros, ¿no? Por lo tanto, esto es una construcción colectiva, es una construcción social, como lo es el lenguaje y la comunicación. La comunicación, entonces, ya produciendo este tipo de productos, este tipo de software, este tipo de programas, puede ser entre personas, a través de máquinas inteligentes, que nos permite, ya, hacer que la comunicación sea eficiente y efectiva. Imagínense, es fácil cuando dos personas están comunicándose, cuando tres personas se están comunicando, cuando son cinco personas también, más o menos, nos vamos a veces por las ramas, ¿no? Hablamos una cosa, pero siempre nos centramos, tarde o temprano volvemos a cuál es el tema de la conversación. Pero cuando estamos viendo que son diez personas, quince personas, veinte, un grupo curso de cuarenta, cincuenta, de nuestros estudiantes, y el profesor, ¿no? Conversando sobre un tema determinado, cien personas, eso nos hace bien difícil mantener el centro, porque ahí empiezan los líderes de opinión, y los líderes de opinión, de una u otra manera, empiezan a llevar el tema a sus propios temas. Y después de pasar unos veinte minutos, treinta minutos, alguien dice, oye, ¿de qué estábamos hablando originalmente? Y cuesta volver, ¿no? Ahí también funcionan estas máquinas. Estas máquinas funcionan como moderadores automatizados, o moderadores automáticos, que van captando toda la conversación de múltiples personas, ¿no? Y son capaces de discernir de acuerdo a la entonación, de acuerdo a cómo es la voz de la persona, etcétera, ¿quién está hablando? ¿Ya? Es capaz de filtrar y dejar fuera los sonidos ambientales, ¿ya? Los sonidos acústicos, como el que probablemente ustedes deben cuando escuchan. Y quizás no, porque el sistema de filtraje que tiene el equipo que está permitiendo que yo converse con ustedes, ¿ya? Tiene, y deja fuera los sonidos que no son pertinentes a la comunicación que tenemos ahora. Lo mismo hacen estas máquinas, ¿ya? Y funcionan quizás un poquito mejor que el oído nuestro en términos de poder distinguir quién es quién en eso. Toma toda la información, la procesa, la organiza, como lo hace el cerebro, y luego nos presenta a los que estamos discutiendo y todo eso, ¿ya? cuáles son los temas principales que estamos discutiendo, partiendo de cuál es el tema original, el tema principal, cuáles son las desviaciones y de qué estamos hablando al final, ya después de 30 minutos o de 40 minutos de conversación, lo que nos permite a nosotros volver al tema que queremos o si descubrimos que en el proceso aparecieron temas que son relevantes, que son relacionados, pero que están mejor dirigidos a lo que estamos buscando, seguimos por esa otra línea. Bueno, esos sistemas son lo que denominamos sistemas inteligentes y son sistemas inteligentes que entienden el lenguaje natural humano, son capaces de organizar ese lenguaje, son capaces de entregarnos información y transformar lo que nosotros decimos y distinguimos entre lo que es el dato y lo que es la información. El dato es simplemente lo que se reloge por todos lados, ¿no? La cantidad son los objetos, son las palabras, son las oraciones, es el discurso, la narrativa. Pero todo ese conjunto no tiene ningún sentido si nosotros no lo organizamos. Y eso es lo que hace la mente humana, es decir, estamos rodeados de un múltiple sonido, de una cantidad enorme de imágenes que entran a través de los oídos, que entran a través de los ojos, a través de la piel, a través de todo nuestro sentido. Pero nuestro cerebro los procesa, ¿ya? Y en ese procesamiento va determinando qué es pertinente para lo que yo estoy haciendo, para que no me caiga, para que me comunique, para todo lo que yo tengo que hacer. ¿Ya? Ese trabajo que hace el cerebro, nosotros vamos entendiendo, para eso existen las otras ciencias, vamos entendiendo cómo se produce todo esto, cómo funcionamos y luego vamos tratando de replicar dentro de lo posible en estas tecnologías, ¿ya? Algo parecido para que funcione más o menos similar a cómo funcionamos nosotros y nos potencie, nos ayuda. Como estos lentes están potenciando ya la fragilidad y la debilidad de mis propios ojos y me permite ver mejor de lo que veo sin lente. Ese es ya el objeto de las ciencias de la computación, ese es el objeto de la tecnología del lenguaje. Imagínense ustedes que pudiéramos tener a disposición sistemas tales que nos permitan conversar con colegas de otras partes del mundo o con colegas que en mi mismo país trabajan interculturalidad, bilingüismo y son nativos de una lengua específica, náhuatl, quechua, aymara, maya. Y yo no sé castellano pero sé alemán, nativo de alemán. Y nos comunicamos a través del computador ya sea texteando, escribiendo, imagínense a través de usando messenger o por el teléfono whatsapp, incluso hablando y hay una máquina de por medio que está traduciendo no precisamente y no con una exactitud absoluta porque nuestra plasticidad que todavía no somos capaces y no sé si llegaremos a ser capaces de hacer que máquinas tengan la plasticidad del cerebro humano pero nosotros somos capaces de completar, de entender aunque el mensaje venga fracturado, aunque el mensaje pareciera no completo, nosotros lo completamos y si estamos inseguros preguntamos y preguntamos a la otra parte y podemos comunicarnos y podemos crear redes ya de maestros que nos potenciamos en nuestra labor educativa. Empezamos a hablar mira, fíjate yo hago tal cosa con este tipo de estudiantes y este tipo de prácticas me han dado estos resultados. El otro que habla en alemán lo escucha en alemán esta persona está hablando en maya toma nota hace la experiencia llama por whatsapp por teléfono o en messenger a su colega maya y le dice mira, hice esto pero con mi estudiante dadas las diferencias culturales etcétera, etcétera me pasaron tales y otras cosas pero parece que esto puede ser interesante para ti y el otro lo entiende y dice mira voy a ver y así vamos mejorando nuestra práctica pedagógica oponemos ya a nuestros estudiantes en Estados Unidos en Argentina o en Colombia o en Puerto Rico bueno, Puerto Rico hablan más o menos son bilingües hablan los dos algunas veces en una forma bastante graciosa para los dos idiomas pero es una forma particular y pueden intercambiar entre ellos y así potenciarse mutuamente la comunicación y la comunicación educativa de las cuales nosotros maestros debiéramos ser expertos y la comunicación educativa nos permite ahora ya ser multilingüe puede ser bilingüe trilingüe cuatrilingüe si estamos apoyados por estas tecnologías del lenguaje esa es la aplicación ya que yo estoy viendo que en el presente tenemos las tecnologías y en un futuro muy cercano podemos hacerla funcionar para la educación hoy día está siendo está empezando a ser bueno está empezando es decir más o menos a finales del siglo pasado ¿no? a finales de los 90 ya estaban siendo usados estos sistemas de traducción simultánea hoy día ustedes lo ven en una forma más o menos comercial y masiva en por ejemplo el sistema de traducción de google ustedes van a google traductor y ponen una frase o un párrafo en un idioma y en el idioma que ustedes elijan en el otro cuadrante aparece la traducción y si ustedes usaron esto o le preguntan a gente que tuvo experiencias iniciales en esto hace 10 años hace 5 años atrás pueden ver la tremenda diferencia que hay en como era hace 5 años atrás y como es hoy día en términos de la exactitud ya con la cual estos sistemas están haciendo las traducciones es decir yo no estoy hablando precisamente de ciencia ficción estoy hablando de realidades de hoy día la ciencia ficción entre comillas se produce porque todavía no hemos convencido a quienes tienen el dinero y a quienes tienen el poder para diseñar las políticas públicas para que empiece esta tecnología a ser aplicadas adaptadas desarrolladas para los procesos de enseñanza y aprendizaje y para que eso ocurra nosotros maestros es nuestra labor ya empezar a explorar empezar a hacer experiencias iniciales y demostrar y demostrarnos la potencialidad que esto tiene para los procesos de desarrollo de las competencias tanto profesionales propias nuestras como las competencias que tienen que estar desarrollando nuestros estudiantes ya esa es una labor nuestra pero para eso ya hay personas como yo que tienen el deber de estar mostrando en que estamos hoy día en el desarrollo de las tecnologías las redes de educadores es un sueño que yo recuerdo soñábamos por allá por media hora las que en el desarrollo de las tecnologías ...de los 70 y se generaron y se han generado y todavía funcionan bastante bien muchas redes de... ...eso es antiguado, es decir, eso todavía es tremendamente rígido. Hoy día nosotros estamos en condiciones de hacer sistemas apropiados, sistemas hechos a la medida, como un sastre. Fíjate, nosotros tenemos un currículum, supongamos un currículum activo, donde gran parte del trabajo educativo lo hacen los estudiantes. El profesor ya es un supervisor de los procesos. No damos tareas para la casa necesariamente, sino que todo el trabajo se hace activamente en salones de clase, o en laboratorios, o en el patio. Pero sería bueno también que los estudiantes pudieran trabajar en grupo, no presencialmente, sino cada cual en su casa u en otras partes. Desarrollando algunos aspectos de las tareas, o saliendo a terreno, por ejemplo en geografía, ir a ver cómo es un valle, o cómo nace un río. Un río que a la desembocadura lo vemos tremendamente ancho y en el crecimiento un riachuelo o apenas una vertiente, ¿no? Y de ahí se va transformando después en ese río. Vamos a terreno y si tenemos las posibilidades, podemos conectarnos con otros compañeros que están, supongamos unos están en la desembocadura y otros están en el nacimiento, están sacando fotos, videos, y están comunicándose entre sí. Estoy hablando de realidades que hoy día no tenemos, o que quizás unos muy pocos tienen, pero de aquí a 20 años quizás las tengamos. Quizás nosotros maestros estemos a esa altura haciendo clases en otro lado, pero nuestros estudiantes nos hayan reemplazado como maestros. Si nosotros desde hoy día empezamos ya a hablar y ver y conversar sobre las potencialidades de esto y lo bueno y lo deseable que esto esté en educación, estamos creando las condiciones para de aquí a dos años, tres años, cinco años, esto empieza a hacerse efectivo en nuestro campo de acción profesional. Porque hoy día esto existe, es decir, hoy día esto existe en otras disciplinas, en otras actividades. Es decir, yo no estoy hablando, de nuevo, de ciencia ficción, estoy hablando de algo que está hoy día. Y a eso nos dedicamos nosotros, nos dedicamos un poquito a ver lo que está, los retos, los desafíos, los problemas, transformarlos en oportunidades a la imaginación y a la creación de respuestas tecnológicas para las soluciones. Y en este momento he dedicado este tiempo y la paciencia de ustedes para comunicarles justamente como yo, trabajando en este ámbito y siendo también un educador, no solamente en educación superior, sino una trayectoria que viene de la educación preparatoria en México, de la educación media, por ejemplo, en Chile, del high school en Estados Unidos. Como dicen, yo soy chileno, como dicen en mi país, el viejo de historia, porque los chiquillos, los estudiantes, le dicen a todos los profesores viejos, aunque a veces estén muy cercanos de su edad. Yo empecé a hacer clase a muy temprana edad y tú veías a mis estudiantes, ya de 17, 18 años, y yo, y a veces se confundía, a menos de que tuviera la barba, tenía que dejármela. Por lo tanto, yo uno este mundo de las necesidades y los sueños que hemos tenido como profesores para mejorar nuestra práctica, a propósito de usar todas las tecnologías disponibles, desde la voz, que es tecnología, hasta la pizarra, hasta el lápiz, el papel, ¿no?, hasta las tecnologías de la computación y de estas tecnologías de la mente y del lenguaje que yo les he estado hablando. Y veo que estamos en un momento histórico privilegiado y emocionante, con unas potencialidades y unas posibilidades enormes de transformar nuestro quehacer profesional como profesores en algo muy divertido, tanto en comunicación con nuestros colegas como en comunicación con nuestros estudiantes y facilitar enormemente nuestro trabajo como profesor y hacerlo mucho más eficiente si juntos creamos esa realidad que nos gusta y que nos gustaría que existiese. Creo que hasta aquí dejo mi conversación con ustedes. Les agradecería que me hicieran todas las preguntas, por extrañas o impertinentes que sean, porque hasta las preguntas más extrañas, más aparentemente fuera de foco, son justamente las que nos abren a nuevas posibilidades. Yo estoy seguro que dije muchas cosas que pudieron haber provocado más dudas que respuestas, o incluso alguna barbaridad por ahí, ¿no? O quizás sin la intención de hacerlo, pero se entendió porque no usé las palabras adecuadas. Así que agradecería que se tomara en el tiempo y abriéramos el diálogo. Yo voy a quedar a disposición para responder todas las preguntas, todas. Muchas gracias. Hasta luego. Pues muchas gracias, Rodolfo. Bueno, te comento que aquí en el estudio con nosotros tenemos a 10 compañeros, casualmente la gran mayoría de ellos son del programa de CEPA Inglés, de aquí del ILSE, y que seguramente pues esto les ha causado muchísimo interés. Vamos a proceder a las preguntas de ellos y también a las que nos han llegado a través del correo, y vamos a ir alternando, una de aquí y una a distancia, si estás de acuerdo. Bueno. Permíteme tantito para que un poco puedas verla. Buenas tardes, mi nombre es Karim Rodríguez, colaboro con la maestra Lupita en el laboratorio de innovación educativa, y mi pregunta es la siguiente. Estamos ante una situación donde los jóvenes, niños y algunos adultos, con el uso de las redes sociales, los mensajeros, se utilizan emojis o se utilizan hashtags, entre otros códigos. ¿Esto se podría considerar también tecnología del lenguaje o es una degradación del lenguaje? A ver, una de las cosas que primero me llamó la atención cuando yo estaba, cuando entré a trabajar en tecnologías del lenguaje, y estuve por ahí por el año 94, del siglo pasado, lo que me llamó mucho la atención fue esta que tenemos nosotros, en parte de profesores y en parte como fuimos formados, ¿no? Cuidado con el lenguaje, es decir, cuidado con el supertil. Tienes que hablar en forma bien, ya, cuidado con la falta de ortografía, cuidado con decir palabras no bien pronunciadas, o maldichas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso chileno, bueno, no sé si usted parece bien otro nombre para las arvejas, ¿no? Y en el campo chileno muchas veces se dice albeja, ¿ya? Y se dice, no, eso está mal dicho, ¿ya? En tecnología del lenguaje, toda la forma de decir las cosas que están bien dichas. Esa fue la primera tremenda revolución que me produjo. Y después, ¿ya? Haciendo un estudio más en profundidad de la evolución de los distintos lenguajes, al final, esas subversiones que hacen las personas, por lo general las nuevas generaciones, esos mestizajes, por decirlo de alguna manera, inundación lingüística, que se produce entre lo que es un idioma limpio, entre comillas, supongamos nosotros el castellano castizo, que se hablaba por los españoles a la llegada a México, y el castellano que empieza a hablar, ¿ya? La segunda generación de tanto nativos, ¿ya? De pueblos originarios de México y de los recién llegados, de los inmigrantes españoles, y la primera generación del mestizaje, y después la tercera generación, y tenemos el castellano mexicano, que no está mal dicho, es decir, es propiamente tal. Pero es el producto de una hibridación, lo mismo ocurre en la historia del latín, ¿no? Y como el latín se transforma en lenguas romances, etcétera, etcétera. Como el inglés ya se mezcla con el francés que viene del latino, muchas palabras que hoy día se usan en inglés, son palabras de origen francesa, y el francés como lengua romance, del latín. Y se parece un poquito, en algunos aspectos también al castellano, por ser del mismo origen. En el fondo, el proceso de mestizaje, el proceso de hibridación, el proceso de, más bien, la plasticidad, ¿ya?, que tiene el lenguaje que nosotros denominamos para hacer una diferenciación entre lo que es el lenguaje que van aprendiendo las máquinas, ¿ya?, y el lenguaje de máquinas, y el lenguaje humano, hablamos del lenguaje natural. El lenguaje humano es un lenguaje natural. Entonces, en la gírica de tecnologías del lenguaje, nosotros decimos que estamos trabajando con máquinas que entiendan, ¿ya?, el lenguaje natural, ¿ya?, y procesan, natural language processing, ¿ya?, por lo tanto, como tú también lo planteas en tu pregunta, estos símbolos que se empiezan a integrar en el lenguaje cotidiano, es una expresión, es un ejemplo, de el proceso dinámico que tiene todo el lenguaje humano. Nosotros vamos adquiriendo distintas palabras, vamos olvidando otras palabras que también en su momento, en generaciones anteriores, fueron muy precisas, y a veces son tremendamente precisas, ¿no?, pero como se olvidaron, necesitamos el diccionario para recordarnos, pero en cambio de eso tenemos otras palabras que pueden ser prestadas, ya sea de lenguas indígenas, o de otras lenguas, como el inglés, como el francés, depende del contacto, ¿ya?, el contacto entre los seres humanos. Y vivían un proceso de globalización, el contacto es mucho más grande. Por ejemplo, interesante recuerdo yo, cuando era relativamente joven, ya, hace muchísimos años atrás, ¿no?, había una pequeña discusión en Chile, que algunos decían, mire, se está perdiendo un poquito el acento chileno, porque resulta que los niños, ya que... ...con el acento mexicano, con dichos y palabras mexicanas, y nuestros niños en Chile, que ven y veían cotidianamente estos programas, al final estaban usando palabras que no eran las palabras chilenas y con acento que no era el tradicional, sino que hubo un acento medio mexicanado, ¿ya? Y para muchos de nosotros en las ciencias sociales, en la antropología, veíamos con bastante interés cómo se producían estos procesos, y eso es por la globalización, ¿no?, y no es malo, no le echa a perder nada a nadie, ¿no?, sino que al contrario, nos amplía en la diversidad, nos permite también reconocer la plasticidad, no solamente la plasticidad en la lengua, la plasticidad de la identidad, y parte del lenguaje es parte de la identidad, ¿no?, por eso hay gente que es muy tradicionalista o conservadora, que ve con horror, ¿no?, estos cambios en la lengua, pero resulta que no recuerdan que cuando eran jóvenes también subvertieron la lengua de los padres, cada generación lo hace, ¿no?, pero no nos damos cuenta habitualmente, y en el caso nuestro, así como los lingüistas, y nosotros trabajamos con muchos lingüistas, pero fundamentalmente en lingüistas computacionales, ¿no?, que hacen una computación o usan algoritmos, etc., para ir entendiendo la lengua, pero de esta manera, en su dinamismo, en su variedad de expresiones, incluso aquellas que parecieran malas, maldichas, ¿no?, son necesarias para que el computador entienda el lenguaje natural. No sé si respondo a tu pregunta. No, yo creo que sí, y de manera muy completa. vamos a ver ahora una, a escuchar una de las preguntas que nos llegan a distancia. Aquí tenía que haber puesto... Sí, muchas gracias, Rodolfo. Mira, una de las preguntas nos la hace Tere Martínez de la Universidad Pedagógica Nacional y nos dice ¿Conoce experiencias de tecnologías de lenguaje para niños con discapacidad? Yo, yo me imagino, a ver, precisamente relacionadas con las discapacidades, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Sí. No conozco ninguna tecnología, ningún software que esté dedicado a eso y reconozco que estos últimos seis años no he mirado más por frustración que otra cosa porque hace como siete años atrás, entre diez y siete años atrás, presentamos a distintos gobiernos latinoamericanos una propuesta juntamente para ayudar a fonodiólogos para mejorar el problema de adicción y de fonodiólogía y no tuvimos suerte, ¿no? Es decir, en ese momento no estaban las condiciones. Por eso, en mi mención, cuando hice yo el planteamiento dije, a veces, o la mayoría de las veces nos ocurre que no logramos convencer a la gente que toma decisiones, ¿no? O que tiene el dinero para hacer las cosas. Lo mismo no ha pasado y que ya estaban desarrollados en su etapa inicial, ¿no? De aquí se necesitan desarrollos, adaptaciones mucho más grandes, con mayor dedicación. Y teníamos ya por ahí por 1998, 1999, por el año 2000, ¿no? para varias lenguas latinoamericanas, varias lenguas originales, de pueblo originario. No sabe tener la cantidad de retos que nosotros tenemos y verlos como posibilidad de desarrollo, pero ahí es donde no hemos tenido ya para respuestas específicas, como para distintos tipos de necesidades especiales. Yo hablé de la fonodiólogía, ¿no? Hay, sí, por ejemplo, para el caso de la ceguera, por ejemplo, sistemas en los cuales basado en reconocimiento de voz y que la ayuda a todo el mundo, esto fue desarrollado hace montones de años, el programa llamado Dragon, o Dragón, ¿no? Y en su inicio estaba relacionado con el programa de voz del programa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguramente como tú dices habrá aplicaciones por ahí, nosotros vamos a ponernos a buscar junto contigo, seguimos en contacto y seguramente le podremos recomendar algo a la maestra Tere. Vamos a pasar ahora con una de las preguntas desde aquí del estudio y está Mónica. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mónica. Hola, Mónica. Gracias por ver el video. Sí, crear ese... Gracias. 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 Me resulta que un colega me invitó a un curso del área de ciencia de la computación de la viana de estudiantes de ingeniería. Y un curso muy interesante, introductorio, desde el primer semestre del pregrado. Y consistía en abrir la imaginación de los estudiantes. Entonces, él llevaba a algunos villanos invitados como yo, para que les hablara de las cosas que uno hacía, ¿no? Y lo que uno pensaba, etc. Y los chiquillos, a su vez, tenían que imaginarse distintos tipos de soluciones a distintos retos que podían aparecer en lo que ellos veían alrededor. eran talleres de creatividad en el fondo. Y funcionando muy al estilo de lo que yo recuerdo, ya, los talleres de creatividad en arte. Y yo empecé a hablar, ya, de historia. Empecé a hablar de cómo se relaciona la biología, la cultura y la tecnología desde muy temprano en la especie humana. Mientras yo estaba hablando, tú veías prácticamente todos los estudiantes con su laptop, ¿ya? Mirando la pantalla, escuchándome, pero mirando la pantalla y de repente escribiendo. Uno podía pensar, estos chiquillos nos están poniendo atención. Están chateando entre ellos, ¿no? Que es lo típico del profesor que está acostumbrado a que lo estén mirando y que uno sea el centro de mesa, ¿no? Como florero, así. Pero bueno, esa cosa que empezó a molestar un poquito, la empezó a dejar de lado. Cuando, de repente, se me olvidó a mí, ¿ya? El autor de algo. Inmediatamente, tres chiquillos me levantan la mano. Y yo dije, sí. Pensando que me había preguntado otra cosa, ¿no? Y él dijo, ah, el autor que está diciendo es fulano y tal. Y escribió esto y este otro y este otro. Y el otro dijo el otro. Sí, claro, sí. Y además dijo esto y este otro. Estaban todos con el computador ahí, escribiendo lo que yo estaba diciendo, tomando notas, pero a su vez viendo Wikipedia, a su vez viendo otras fuentes de información, ¿ya? Para compregar lo que yo estaba diciendo. Estaban todos atentos. ¿Ya? Y se empezó a transformar esto en un diálogo muy rico, porque yo ahí empecé a aprovechar, ¿ya? Lo que ellos estaban haciendo, y en vez de hacer una charla, empezamos a interactuar. Entonces, ¿qué les parece a propósito de esto? Lo que dice fulano y tal, etcétera, etcétera. Y lo que ellos iban leyendo, y todos empezamos a conversar. Y se transformó, ¿ya? Todo en un diálogo. Y un diálogo con información al día, al momento. Eso se produjo ahí, porque teníamos una herramienta que nos permitía ese tipo de interacciones con la información, con los datos que uno podía encontrar, ¿no? Eso es simplemente uno de tanto vigente. En resumen, nosotros tenemos que tener muy claro para dónde vamos, tener una estrategia y pasos didácticos para lograr lo que queremos como conjunto. El desarrollo de cierto tipo de competencias. Algunos tipos de tecnologías, algunos tipos de herramientas nos sirven más rápido, pero también hay un sinnúmero de otras herramientas. ¿Ya? Mi profesor de metodología de enseñanza de historia, nos decía que nosotros teníamos que ser como el fontanero, ¿no? Llevar un bolsón grande. Entonces, íbamos a hacer, por ejemplo, íbamos a pasar diapositivas, ¿ya? Y esa era la clase, entonces, varias diapositivas de interpretación de las pinturas, de la perspectiva histórica, de la vestimenta, etcétera, etcétera. Y el asunto estaba en que, si de repente encendíamos el aparato y no encendía, ¿dónde estaba el problema? Entonces, sacábamos el probador de neón, lo poníamos en el enchufe, y si había electricidad, bueno, el problema no era electricidad. Pero no perdíamos más de cinco minutos en ver eso. Nos falló, bueno, vamos a la lámina que la tenemos ahí guardadita, dos o tres láminas para hacer el punto. Poníamos lámina en la pizarra y empezamos a hablar de esos cuadros. Entonces, en vez de tener 20 cuadros en la diapositiva, teníamos tres o cuatro que eran precisamente lo que necesitábamos. ¿Ya? Y quizás bajo la manga un pequeño dibujito, por si acaso, que la habíamos practicado mil veces en la pizarra, por si incluso no podíamos colgar la lámina. Bueno, esas son las técnicas fundamentales y básicas de nosotros los profesores. Si tenemos que tener una imaginación impresionante. Pero tenemos que saber para dónde vamos. Eso es lo principal. Bueno, creo que has dado una conclusión muy interesante. Y es que todos sabemos que el desarrollo de las tecnologías van hacia adelante. Realmente no sabemos el día de mañana qué nuevas cualidades y bondades van a tener. Pero lo más importante de todo es que como docentes, como educadores, tengamos muy claro cuál es la intención educativa. Así es. Ha generado mucho interés tu participación. Tenemos preguntas de una escuela de Xochimilco del DF, de una preparatoria de Jalapa, Veracruz, de un maestro, de un diplomado del ICE, del sistema abierto de la UNAM. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, pero yo te las voy a enviar. Sí. Seguimos en comunicación por correo electrónico. Te agradecemos enormemente esta participación que ha sido muy interesante, muy clara, muy sencilla, tanto para los que manejamos tecnologías como para los que no somos tan aptos en ella todavía, pero que es muy interesante estar conociendo todo este potencial que tú nos has hecho llegar de una manera tan clara y tan sencilla. Te damos nuevamente las gracias, Rodolfo, que aún siendo una persona tan ocupada nos hayas regalado esta parte de tu tiempo. Y pues seguimos en comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias.